Hola amigos, bienvenidos a la cocina fácil de la hora, habéis visto que pastel frío de merluza, langostinos, caviar de naranja que vosotros habéis dicho, pero que te ha pasado, que se te ha ido la olla, esta cosa tan pija no, no, la verdad es que no es típico de a mi hacer estas cosas tan modernillas y así pero es que no me digáis que no queda espectacular, que no queda precioso es que vais a ser los reyes cuando hagáis este plato y quien no os alabe es que os tiene envidia, cochina y es que es súper fácil de hacer porque es express, porque como las patatas ya las tenemos cocidas es un plus y a todo el mundo le va a encantar, os lo aseguro, palabra de cocinera y aquí te dejo los ingredientes de la receta y recuerda que también puedes encontrarlos en la cajita de descripción primero de todo vamos a cocer en una olla con abundante agua, tres filetes de merluza y los langostinos que habremos pelado previamente, medio kilo aproximadamente y lo vamos a dejar cocer unos 10 minutos con un poquito de sal hasta que estén bien cocidos unos 10 minutitos yo os digo, una vez bien cocido vamos a escurrirlo con un colador y lo vamos a separar en dos cuencos, en un lado la merluza y en otro lado los langostinos porque los langostinos los vamos a picar y como he dicho vamos a picarlos pero no vamos a picarlos todos, vamos a picar tres cuartas partes y nos reservaremos unos pocos para la decoración y lo cortamos así, bien menudito, bien picadito y seguimos con las patatas como ya he mencionado antes, este pastel es tan rápido porque usamos patatas precocinadas ya están peladas y cocidas y ahora las vamos a escurrir y las vamos a chafar con un tenedor hasta que se nos forme un puré, las vamos chafando bien, bien chafaditas hasta que se nos forma el puré una vez hecho el puré vamos a agregar los langostinos que habíamos picado y la merluza que habíamos escurrido y la vamos a ir chafando y mezclando hasta que se integre todo en un bol aparte vamos a hacer una salsa rosa o salsa cóctel casera vamos a agregar unas 5 cucharadas de mayonesa y le vamos a agregar para darle un toque diferente al plato vamos a agregarle un par de cucharadas de tomate frito así no quedará ese sabor tan fuerte de solo llevar ketchup añadimos unas par de cucharadas de tomate frito y una cucharada colmada de ketchup y lo vamos mezclando y ahora ya irá sobre gustos que quede un rosa salmonadito y que sepa como os guste a vosotros después integraremos la salsa de cóctel o salsa rosa a la mezcla de patatas, langostinos y merluza que habíamos hecho y la iremos integrando hasta que se forme como una pasta, como una ensalada de patatas lo vamos integrando bien todo y ahora lo que haremos es reservarlo en la nevera plastificado con papel film para que enfríe y coja cuerpo y ahora le toca el turno a nuestro delicioso caviar de naranja tranquilos, tranquilos que el caviar este es muy fácil si no, no lo haríamos, no son esferificaciones raras solo necesitaremos zumo de naranja y agar agar y lo otro que necesitamos para hacer nuestro caviar de naranja es un bote alto lleno de aceite de girasol y muy muy frío, así que lo vamos a meter en el congelador y para hacer el caviar agregamos 150 ml de zumo de naranja y 2 gramos de agar agar removemos bien y llevamos a punto de ebullición y ya lo tenemos listo, ahora lo insertamos en una jeringuilla y lo ponemos en ese frasco que teníamos de aceite de girasol muy muy frío gotas de 2 en 2 y veréis como van bajando las perlitas y es importante que el frasco esté muy frío y que sea alto para que no se rompan las gotas al llegar abajo ahora lo vamos a escurrir cuando ya tengamos todas el caviar que habíamos hecho y lo vamos a aclarar varias veces en agua fría para quitar el sobrante de aceite ya solo nos queda emplatar, hacemos un dibujo con la salsa rosa con la ayuda de una cuchara ponemos un aro de emplatar y lo rellenamos de la ensalada de patata y merluza que habíamos hecho que estará bien fresquita lo cubrimos de mayonesa generosamente, que quede bien cubierto y sacamos el aro ahora ponemos nuestro caviar que teníamos en la nevera, nuestro caviar de naranja un langostino y lo cubrimos de lo chuguita y a disfrutar que no me digáis que no es impresionante ya que el caviar de naranja es super sencillo de hacer y se puede hacer de cualquier zumo y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle like, compartid, comentad y no olvidéis suscribiros al canal para estar siempre al tanto de todas nuestras recetas y con vuestro permiso yo me voy a tomar una semana live de vacaciones y estamos de verbena y es que esto no se puede aguantar hay un jaleo por aquí y una fiesta y un desparpajo por aquí que esta semana me lo voy a tomar de vacaciones pero la otra sí que venimos con las pilas cargadas, os lo prometo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!